el señor estamos aquí en mi casa yo estaba acostado y estoy viendo que en mi barrio no se puede salir el aguacero en un dólar calle entera el carro mío tuvo que bajar y subirlo para allá arriba y ya tú sabes te voy a enseñar para que ustedes vean cómo está esto mire como telagón pero una vez se pasa por la pobreza si dicen que no está bien y le con otra vez Coméntame, yo iba caminando allá, comenzó la lluvia otra vez. Yo hice lleno. Al taparse toda esa azúcar que se usa. No lo levanta poco. La plática. Y ahí se me dio con la plática. Gracias. Para que ustedes vean, ustedes dicen que son unos millonarios, unos ricos. Y miren todo lo que nos pasa aquí. Esto está lleno de agua, lleno. Es para la media. La media. Lo foque. Tiene que mandar regalos a esto. Porque tú si eres millonario, usted tiene pila de cuadros. Lo foque. Miren. Enfoque el carro, mami, para que vean cómo está. Yo quería salir para la calle, pero ¿cómo diablos yo salgo? Si, la calle está llena. Llenesita de la calle. ¿Cómo yo salgo por fuera? Mira el carro allá donde está botado. Mira, mira, mira. Mira por donde me da, mira. Jejejeje. El carro mío no pasa de aquí por aquí. Mira hasta donde es que llega. Mira hasta donde es que llega. Vamos, gracias. Vamos, gracias. Para que ustedes vean. ¿Ustedes creen que si yo hubiera sido millonario, yo estuviera aquí? ¿No está por ser? Si estuviera en Piantini, en el Naco, en el Millón. A los foques ahí está bien, Julín y esa gente. Que viven para allá, lejísimos, lejos de la pobreza de uno y de los otros. Mira todo lo que nos pasa aquí. Ya, estoy aquí, ya está. Mira, bien. ¿Sí, mira? Una vez. ¿Está llegando a mi lado. ¿Uh, mira la manda entera? La veía la vuelta. ¿Qué, qué, 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 qué? Conte. Lo que nos da, mira. Me gusta. Me gusta. ¿Vale guay. Vamos a ver cómo va a pasar esto, vamos. Dale, esto pasa. ¿Pasa por ahí? Sí, dale, venga. Cuidado por aquí que hay unos milusitos que te dan hasta palos. Oye, ¿te tatuajes? No importa. No te confíes. ¿Cómo que yo me llamo? ¿Eh? ¿Cómo que yo me llamo? ¿Latuares? ¿Latuares? Es el nombre de... ¿Tú vives por aquí mismo? Yo vivo donde se dejo. Esto es el rulaje. Pero hay unos parajitos con unos motores por aquí. Vamos a pagar un chaval. Si te arrancan el cocote de ella ahí. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Hay unos maquitos que te arrancan el cocote de ella ahí. ¿Es ladrón? ¿Por qué? Eso no importa. Es un contenido. Claro. ¿Y por qué? Ah, porque tú no eres psicópatas. No, yo no soy psicópatas. Pero yo no soy de la ilusión. ¿Es verdad? Tú pareces como que has hecho un par de baile, ¿eh? No, porque tú eres un mundo ciego. Tú eres un mundo desacatado. No, pepe. Tú eres un mundo de Dios. Sí. No, pero todo lo que... Tú te dices con la gente. Mira que se chica. Mira, pero el agua está. No, yo vivo aquí muy bien. Sí. ¿No, mirá? Claro. Aquí mismo, yo vivo ahí. ¿Aquí? Sí. Yo vivo a cobrar. Aquí. Hay, ¿an este seco armado? Alto blanco, ahí. Alto blanco, alto blanco. Ahí, en esa no hay tomado de ósea. No, de ósea. Tienes que bajarle dos. Tienes que bajarle dos. Tienes que bajarle dos. El loco mismo está diciendo tú un desacatado. Tienes que bajarle dos. ¿Tú sabes para qué? Para que tú logres lo que tú quieres. Si tú eres muy desacatado, eres muy cuerero, eres muy vaina. Y el mal olivo, es más vaina de juego y vaina, no llega a nada. No, no, no. Está asustado. Dilo que no se ve. Dilo así. Te asustado, cuya. Está asustado. Claro. Yo estoy grabando aquí. Tú estás grabando para allá. No, lo que pasa es que él no quería que se le vea la cara. Entonces hay que respetar. Eso no importa. Grábalo. Tú estás viendo que uno está haciendo un contenido y él se mete a aceptar la cámara. No, pero como el derecho, el respeto ajeno es, es la paz. No, pero yo no hay humor. Yo aquí que se vaya. Mira los carros como pasa. Corte aquí, mami. Vea para que los carros. Ay, mi madre. Y eso, que nosotros somos los del mundo. Y eso. Que la gente dice que yo soy rico. Y tú mira cómo se ajo donde yo vivo, mire. Mira, mira los carros. Mira, mira. Mira. Ahí, mami. Mira, chiquito. ¿Dónde viene, mami? Ahorita así no pasaba. ¿Tú vas a ir de acá el teléfono? Dí. Ay, yo. Él no quiere pasar. Él pasa, mami. Ahí, ahí viene, mami. Ahí. Dale, dale. Ay, mi madre. Ay, mi madre. Te lo voy a dar. Ay, mi madre. Y si tú fueras un político, ¿qué tú harías aquí? Porque esto necesita ayuda. Si yo fuera un político y tuviera millones, yo arreglaba esta situación. Pero como yo no tengo nada, que soy un sobreviviente, un joseador, igual que tú, que me estás viendo ahora mismo. No, nos arregla. Pero necesitamos que a los foques le haga un llamado y tolentino a esto. ¿Quién? A los foques y tolentino, que nos arregle esta vaina aquí. Tolentino está llevando el diálogo con esto, mira que se llena. Tiene que mandar a la gente tuya para acá, que va a arreglar esta vaina. Porque ustedes no son ricas los jefes de Santo Domingo. Mira esa doña, mira. Esa agua ha bajado, atento a la doña, porque la doña le está quitando la basura. La doña la está bajando, mira. ¿Cuántas veces se llena el agua? ¿Cuántas veces? Dos veces se llena el agua. ¿Dónde? Dos veces se llena el agua. Dos veces se llena el agua. Porque tiene que mandar a esta gente, que arreglar esta vaina aquí. Esto es el almirante. Dígame, y eso llega hasta allá arriba. Yo me imagino que si esa doña no había acabado ahí, esa agua estuviera llena, tuviéramos jugado aquí. No, yo no quería porque no le llegara a la casa. Tantos meses y cinco meses me llenó la casa. Dígame un mensaje. Para que no ayuden, dígame. Dígame, ella ya está acá. Usted está linda. Mamá está piedra. Mamá, dígame, dígame. No, no, no. Que vayan a ayudarnos con esta calle que se llena de agua. Dígase lo ayer acá. Dígase. Dígase. ¿Ve? La bella no quiere salir en casa, pero ella no quiere. Yo si quiero, si yo quiero a tu mieda. Yo me he quitado la ropa limpia que tenía para venir. Está bajo lluvia, mamá. Para venir acá hay hojas. Ve. Ve. Mira cómo tenemos a Doña ahí sacando el agua. Ve. 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 vean como andan jugando mira mira la pobrecita mira pero coge un swap para que ayude a acercar eso tú deberías de coger un swap para secarlo mira como que está tan ahogado no puede pasar nadie por aquí tolentino te hago un llamado que tienes que reportar esto eso y todo es así o no dígase a la tolentino ahí ven en la cámara oye que lo que es tolentino tiene que arreglar este problema que lo reporte a la justicia que hacemos un llamado que no arregle esta vaina ven menor dígase no se puede ni cruzar para allá el que no hay por donde cruzar bueno que esto tiene para decir a tolentino tolentino no hombre tiene que arreglar esto aquí en verdad y a los focas que tienen fila de millones que tú no hayas que hacer con ellos yo no yo soy un sobreviviente igual que cualquiera mira la guagua esa como pasa mira por aquí que pasa la guagua de 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 puede ser la guagua que pasa por aquí no no la guagua de de la mella de donde? de la mella mira no pongo el patado vamos a ver carrito chiquito claro la música mira la patada graba Miren como pasa la gente por aquí, a los fokers, manda arreglar esto, coño, mira como estamos jugando por ti aquí. Fokers tiene tantos millones, tienen que mandar arreglar esto, mira, enfócalo mami, eso para allá. Mira, mira, mira los niños, los viejos, las doyas. Juan Crédito, atención a toda la gente de Estados Unidos, de Nueva York, si usted quiere un apartamento financiado, tire la Juan Crédito, si usted quiere coger un préstamo, si usted tiene, que usted no le da un préstamo, Juan Crédito es la solución, Juan Crédito, atiende a toda esa gente que te están mandando para allá, para que la atienden y ellos progresen por vía tuya. Señores, tienen que darle like, si ustedes quieren más contenido, si ustedes quieren más contenido aquí en este canal de Tatuaje RD, tienen que darle like, comentar y qué opinan de esta situación que hay aquí en la almirante, mira. Mira antes de que se llegue el agua, mira. Suscríbase para que tengan más videos de los míos, oyeron, yo voy a tirar, pide contenido aquí porque mi público me lo pide. No ha sido fácil la vida de ustedes, mi dueño. No ha sido fácil la vida de ustedes, mi dueño. Usted por el tiempo ha vivido aquí, mi dueño. No, yo vi en la ciudad, aquí en la ciudad, en la capital, tengo yo como 55 años. 55 años. Tengo yo viviendo aquí. Estas seis niños vivían aquí, hoy no. Aquí nacieron mis hijos, se casaron. Ha sido fácil, mira, en esta situación, cómo está pasando. Para que ustedes vean, que hay muchas menores, que en esta vida, les gustan todos los pasos. Miren cómo está esa doña, de 85 años. 85 años tiene esa señora y mira cómo está, como una piedra. Hay mujeres que son joven, no les gustan ni salir a la calle. Sin embargo, esa doñita con 85 años, enfoca el menor. Menor, tiene que mandar regla esto aquí. ¿Cómo que no? 85 años tiene la doña, mira. Nosotros somos 15, eran los 15 hermanos, ya han muerto dos. Ya han muerto dos, pero quedan todos, quedan toditos, están toditos, mira. ¿Cuánto es 30? Porque han sido, ellos hay gente que tienen 20 hermanos y hoy en día no tienen ni uno, porque son muertos todos. Así mismo, ¿eh? Yo lo que digo, porque le comen la mano, era movida. ¿Cuánto vamos? 5. 5. 5. 5. Y hay que darle gracias a Dios que por lo menos se paró el agua, si no, ya ha habido un problema aquí. Se habían jodido todo el mundo aquí. Hay que mandar a los foques para que arregle esto aquí. Le estoy haciendo un llamado a los foques para que arregle esta baña. Dígame. Dígame. Haciendole un llamado a los foques para que arregle esto aquí. Que sabe yo lo que tengo que hacerle que yo. A los foques. Claro, yo no hay mucho. Ahí, ahí, ahí. De esa casa. Haciendole un llamado a los foques para que arregle esto. Dale, dale, dale. ¿Ustedes tienen un mensaje para decirle a los foques para que arregle esto? Dígselo, dígselo. Dígselo, dígselo. Tú sabes porque es mío. Díselo a Tolentino también para que llame la gente para acá. El tole, no, el tole, el tole, tú sabes que el tole está todo. ¿Está frío Tolentino? ¿Está frío Tolentino? Dígale que usted lo quiere y lo ama en la cámara y dígselo. Ya usted sabe, cuídese ahí. Señores, es un llamado que le estamos haciendo a Tolentino para que arregle esto. ¿Ha bajado mucho el agua? Sí. ¿Está atento a la doña que ha bajado esa agua? Sí. ¿Ha bajado? ¿Ha bajado? ¿Ha bajado? ¿Ha bajado? Haz... ¿Ha bajado? A ver si baja. Venga, ayúdalo ahora. Vaya sacándole la hoja. ...Venga, el bol. Vaya sacándole la hoja, la hoja. El agua está aquí arriba. Desde aquí viene el agua. A ver si baja esto porque es un bobo. Estaba subiendo el agua para allá. Hay que darle gracias a Dios por todo. A ver si hay gente que quisiera que no esté en esta situación. ¿Qué pasa? Yo me voy aquí, compadre. ¿Qué pasa? Ahí. Lo que pasa es que yo a veces ni salgo para ningún lado ni nada. Estaba andando en mi carro. Y yo de aquí nada más salgo de a trabajar. Tú sabes, me bailé mi video. Pero bueno, vamos con Carlos, para aquí y para abajo. Sí, con Carlos. Yo estoy con Carlos. ¿Qué es lo que tiene que poner? Es que es un maricóncito. No, 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 no. Esta gente joven es más que el diablo, vale. Pues sí, compadre. Ahora estamos ahí en los rompe piedras. Un programa de Capricornio. ¿Tú lo ves, verdad? Sí. Está dando la para que está Mr. Blas. Tonto en 80. Habla más de si aviones, Mr. Blas. Mr. Blas. Mr. Blas es que más hablador. Habla más de si aviones, Mr. Blas. ¿Qué es lo tienes para decir a Mr. Blas? Aquí todo el mundo se tiene como un hablador. Mr. Blas. ¿A dónde te involucraste con ese avión? ¿Por qué del aeropuerto fue? Ni él mismo sabe dónde hay ese avión, compadre. ¿Ese tipo está loco, eh? Se liquidó. Mr. Blas, un día lo voy a traer para acá. Mr. Blas, tiene que venir para acá para el almirante. Para que la gente te conozca y confíen siempre en ti. Porque tú no me lo pides hablar mi tío y hablar mierda. No, es el momento Vicente, pero eres alto. Sí. Ahora dije que conozco un avión. Y que ahora él, que es colotero, que está firmado. Un hombre como con cincuenta años. Mr. Blas no sabe ni a agarrar un bate. Tontón, después la música cogió la radio. Tontón está volviéndose loco. Tontón, es un puto. Él no hayas que hacer. Tontón, tú no hayas que hacer, mijo. Dedícate a una cosa. Música, productor. Entrevitero. Tú no hayas ni que hacer. Tú estás feo para la foto. Mr. Blas, jamás tiene contenido de Hablabodoy. Que si tienes tantos millones, que si yo tengo. Eso es lo del día. A hablar y parar. Si tú no tienes tantos millones, Mr. Blas. Mando una ayudita para acá, para el migrante. Sí. No hay nada. 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 Pa' la boca. No hay nada. ¿No hay nada? No hay nada. No hay nada. No hay nada. Esta es mi amiga. Uno sube. Sí. O va a subir para mi YouTube. Tatoas R.D. Señor. Le denle like. Comente. Si a usted le está gustando este video. Yo no sé. Tienen que darle like, comentar. Hay que seguirlo. Estamos activos aquí, la gente es almirante. Mira esa doña. Esa doña vale oro. Doña Bienba. Esa doña vale oro. Esa doña, si no hubiera sido por esa doña, nosotros tuviéramos ahogado aquí. Mira, que aquí coge poca agua. Este es el lugar que se llena menos. Usted coge menos agua, claro, porque ahí abajo el fumado no le va a venir. Se pone fuego. Ya tú sabes. Y aquí en los corales, los únicos rocitos que coge agua es aquí y allá abajo. Y es porque es un hoyo. Tú está bien, porque para allá no sube esa agua. ¿Ah, sube yo para allá? No, no. Es aquí, el problema es aquí. Hay que darle gracias a Dios que abarro la agua. Si no tuviéramos ya, ya esa doña, porque esa doña... Y el único roño aquí es la tranquilidad. Ah, sí. Esto es tranquilo, vale. A veces yo me subo ahí con baile, yo no siento nada. Tú llegas, tú puedes dejar tu carro de piernas donde te la pones la mano. Sí, el mío amanece ahí afuera. Yo vengo de la compañía en un caminón, lo pongo ahí. ¿Cuánto? Se daña, verse la luz, ¿verdad? No te hace daño. El que pasó en la Lezoi. Ajá. El dueño lo suicidé. Este hombre aquí tenía millones de baile, en pesos de baile. No pasó. Pero él estaba viajando, pero, güey. No, el tipo de aquí, el tipo, ¿sabes? Sí. Buscó, y ya es un negocio legal. No grabé eso. No grabé eso. Eso es el talo. El momento más buscan y más pican. Y esa agua, ¿para dónde sale, bro? Pero yo con usted, yo me siento orgulloso de lo que usted, yo. Es verdad. Yo me siento orgulloso. Por lo que usted ha pasado y lo que usted haga ahora. Y lo que ha logrado, güey. El de arriba no se equivocó. Ah, para Dios. Tú sabes algo, que a veces tú pasas por procesos y pidas problemas, es por un propósito. Todo un propósito. Sí, no, porque... Y todo pasa por algo. Oye, lo que te voy a decir. A veces, a veces hay personas que están en un lugar y se sientan acorrolados y no saben que es un proceso. Eso es una bendición en el día de mañana. Porque dice un refrán que no hay bendición sin un proceso. Yo me siento orgulloso de donde usted viene y todo lo que usted ha pasado y lo que está, güey. Claro. Y no, y hay mucha gente que me critican y no me la dan. Usted se tiene que sentir orgulloso. Usted no se lleva que nadie la ve, porque nadie la va a dar. Claro, no, porque yo no le... Es que el que tiene que sentirse orgulloso es usted. Claro, porque yo no le... El que tiene ahora y de lo que usted ahora. Porque, ¿cuáles de años atrás usted no era ni un... Ni a mitad orgulloso. Ni una cosita así lo que usted ahora. No, claro. Tal vez por la velocidad del momento. Sí. ¿Tú me entiendes? Porque yo vengo de barrio también. Y yo te... Ah, que tengo una velocidad... Pasó un frío, pida, compadre. Mucho. ¿Qué sería lo más que tú has pasado, que tú dices ya, voy a perder el valor? Si yo te cuento, no me crees. Dime una, 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 por lo menos. Que una situación difícil que tú dijiste, ya yo no puedo más. Yo no sé qué voy a hacer. Más difícil, ¿por qué no yo perdí el viejo mío? El viejo tú. Después, el motosopuello. Era buena gente y todo. No, conmigo no, con todo el mundo. Sí, porque... Tú te has tirado el viejo mío. Mira, yo no necesito un par de pesos, que tengo problemas. ¿Cuántos? Venga. Venga. No, porque a veces hay gente... A mí mismo, a mí mismo. Yo he sufrido pila con mi familia, compadre. Pero a veces eso, eso te ayuda a tener más fuerza. Mira, adivina si adiós, ¿o qué? Sentíte la muerte. Yo me siento agradecido con la mamá que tú. No te ha abandonado nunca. No, y tú el que tenga su mamá viva, lo que tiene que valorarla. Y darle cariño cada día. Pero está bien, te... A mi mamá nunca me ha abandonado. Nunca, nunca. Tú, eso es lo que yo digo a mí, a mí, a mí, a mí. Mi familia me abandona en el proceso. Te abandonan y ahora. Sí, ahora... Entiende, el dinero. Ahora me necesito. El dinero, el dinero... ¿Cómo te digo? Tiene su propio y su contra el dinero. Porque uno lo necesita, ok. Porque uno se hace algo así. Pero con dinero tú no tienes felicidad. Claro. No. Yo le digo a muchas veces... Con dinero tú no tienes felicidad. Eso estaba yo hablando con Alofoque, que él me dice a mí que el dinero da felicidad. El dinero no da felicidad. No. No, eso es mentira. Tal vez tú compras la felicidad con el dinero. Tal vez la compras, pero no te da felicidad. No. Porque ahí hay mucha gente. Mira a Alex Rodrigo y Vaino y Jenny Felope. ¿Están podridos? Muy podridos. ¿Por qué no están juntos? Ah, no es Ricardo allí. Mira a esta chamada. Mal Anthony y Jenny Felope. Tienen su cuarto y esa gente no están juntos. Por ejemplo, mira. Cada que tu familia te dio el palo en los momentos que tú lo has necesitado. Papá, yo te dio la bendición, te dio la oportunidad. Sí. Sí. Tú más o menos conoces quién es tuyo y quién no es tuyo. Mejor crianza a los hijos de uno, de la que le digan a uno. Si no, mejor crianza a los hijos de uno. Mejor crianza. Para que te clara. Es una genuidad. No, porque es un sistema, ¿eh? A veces hay gente, hay gente, hay gente, hay gente, hay gente. Que te hacen cosas, loco, que es para que tú te lleves. Pero yo no miro, yo no miro a esa gente como en su corazón. Pero, vos y me explico. Tú eres de calle y vienes de una calle caliente. Yo vengo de un barrio caliente que es Villajuana y domingo. Que por más que digan, es caliente aunque ya no están de nada, pero son calientes. Claro. Lo voy a decir a mi mamá que yo estaba el chamaquito me saco de Villajuana porque si me había dejado, me estaba en la rita. Sí. Y no, hay que darle gracias por todo. Porque a veces, por más crianza que los padres te dejan, la misma montaña lo dañan. Sí. Pero gracias a Dios, tengo un par de años arriba y nunca a mi hijo le digo droga y ni quiero saber eso. El vicio mío, yo me pongo una chico malí. No, eso no es el vicio, es una vaina que es de los gallos y vainas. Yo me pongo mi chico malí, ¿eh? Gente, tienen que darle like, comentar. Si les está gustando el video, tienen que darle like, comentar y decirme qué video ustedes quieren que yo le haga. Mi gente, sigan, sigan a tatuajes. Y suscríbanse, denle like para que vean un pila de contenido aquí. Mira, gracias a papá Dios y a la doña bajó el agua. Gracias a papá Dios que nos están dando tatuajes hoy aquí en el almirante. Mira, gracias a Dios, compadre, que bajó el agua. Oye, para que ustedes vean. Ahora mismo estábamos ajogados. Mira ahora. El agua baja rápido, oye. Cayó mucha agua. Sí. Para que tú veas, vale. Ahora mismo estaba lleno de agua. Esto estaba ahí, mire. Hay que bañarte, tiene que bañarte. A ver, yo lo que no entiendo, oíste, yo lo que no entiendo, oíste, 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 yo lo que no entiendo, si están en su dollo, cómo se llenan, de tantas, o es que se tapa. Se tapa, mire. Porque tú sabes que vivimos en un país que la gente no espera que llueva. Sí. Para hacer su juidero y tirar la basura para la calle. Mira cómo son las vainas, ahora mismo estaba lleno de agua, y esta basura no se le puede meter, pues ahí entró, oíste. Porque ahí es verdad que... Esa agua va a los fracos. ¿En los fracos? Sí. Es un fruta, que sigue ahí. O sea, lo que lo vamos a ver. Aquí hay cuatro mitraños. Hay lleno de agua, que todo es... Con la arena de caduta se llenó. Con la arena de caduta se llenó. Y esto se llena más de aquí, vale, porque yo a veces yo he tenido que levantarme con un par de madrugas. Manito, yo la verdad que yo la hago a cero heavy aquí, que duró un par de horas lloviendo. El agua aquí me daba por ahí. ¿Cómo? Con la rodilla me daba el agua, por ahí me daba aquí. Con la rodilla misma se metió el agua. Allá abajo el colmado por igual. A la mochila de la casa azul ahí abajo se le metió el agua también en la casa de la Ayuso. Bueno, ella se previno esta semana pasada, que hay una agüita ahí, que hay en bloc. Porque imagínate, tú comprar todo desde cero, ¿no es fácil, hermanito? Sí, compadre, está loco. Tú vas a tener a tu casa normal y que de un momento a otro no tiene el comprato. No es fácil, no. La vida es dominicana, la mejor vida. ¿Por qué? No hay prevenciones para nosotros. ¿Por qué la vida es mejor vida? No hay prevenciones para nosotros. ¿Cómo así? ¿Qué significa eso? No hay prevenciones, que podemos beber sin problema. Ah, sí. Tú te vayas aquí para un país de esos y que vas a beber, manejando mentiras, el diálogo a precio y multado. Y es un problema, manejamos, bebiendo. Aquí te la pones la policía porque tú sabes que no hay con un país lamentablemente libre. Yo caí preso por sustancia, vale, en el gobierno de... ¿De Leonel? No, de Danilo. ¿De Danilo? Sabes que esa gente estaban haciendo pileto hoy. Yo lo desgracias a Dios que están en ese gobierno, en verdad. Yo quisiera que ese gobierno nunca entre. Porque yo lo que sufrí, compadre, en ese gobierno de Danilo. No, y te voy a decir algo, fue un proceso. Un proceso que tú viviste para bien. Sí, pero... Para bien, porque si tú lo ves, desde el punto de vista de que tú estabas, caíste, no, ¿verdad? Al punto de vista de que tú lo ves a este gobierno, tú te lo habías bebido. Yo duré cinco años, mi hermano, por eso no siente bien. ¿Te lo habías bebido con Danilo? Con Danilo, no. Con Abinadel, te lo habías bebido yo. A mí me asustan con el gobierno de él, fue. Como tienes estas prevenciones, tú te vas a ir. ¿Qué gobierno tú crees que ha sido peor? ¿El de Danilo o el de Abinadel? Bueno, pues este bien. Los gobiernos no son pasos. No, no, no. La situación de los robos, los atracos. Bueno, maestro. Punta gente que... En el gobierno de los PLD, tú sabes, había más delincuencia. Pues, fue peor. Haya más delincuencia. ¿Tú crees que gana una de la otra vez? Es posible. ¿Hm? Es posible de que gana. Ah, pues no ha sido malo, porque la gente está votando por él. Todo el mundo, entonces. ¿Y qué tú crees del turismo? ¿Hm? ¿El que se ha ido por el lado del turismo? ¿Hm? Doña, para usted, para usted qué gobierno es el más malo, el de Abinadel, el de Abinadel o el de Danilo? Yo tengo muchos años. Ustedes nos dan para la ayuda de mi esposo. No voto más. Ahora yo voy a votar. Pero, ¿por qué usted va a votar ahora? ¿Cómo? ¿A Abinadel, el otro vez? Ah, pues bueno, Abinadel, entonces. El de Abinadel, pues que ahora hay demasiados problemas, pero que también un día... Yo creo que el mejor gobierno ha sido el de Hipólito, ¿vale? El mejor gobierno fue el de Peñagoma, después de Balaguer. ¿Tú crees? Después de Balaguer fue el de Peñagoma. Yo creo que no ha pasado como el de Hipólito, hermano, o así. Porque es que es un gobierno que había pide dinero, compadre. Gracias a la doña. Se limpió esto. Un beso a la cámara. Escúchame lo que yo te digo. A veces, a veces, tú quieres buscar dinero y no hay forma. Te lo vas a poner más fácil. Ah, que es el que trabaja en compañía. Yo, que trabajo en compañía. Mayor más, no tiene que hacer lío. Una semana largo. Uno sin dinero para la calle o para su casa. Si tiene que hacer lío, coger prenda, motoraje, poder hacerle el juego del día a día. ¿Tú me entiendes? ¿Qué tú tienes para decir a esos jóvenes que andan por ahí luchan? Que por querer luchar a sus sueños, ¿qué quieren? No, que luchen, que luchen, que se fajen. Por ahí hay mucho menores, a veces, en esta época. Que ellos quieren lograr, a veces, muchas cosas, pero no buscan la fuerza. No, que se quieren ir por el lado incorrecto. ¿Me entiendes? Se quieren ir por el lado incorrecto. Que tuvo un problema ahora, que no es de nada. Mirad en qué lo encargaron. ¿Qué es lo que se hace? No, pero yo me... Me riqueo con ese palomo, le hace. Hace, déjase, díceselo. Hace, déjase, 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 déjase. Ahora mismo los policianos están cogiendo eso. Dicrim anda ahí, llevar atando a la gente. ¿Por qué fue, Lucina? Sí, mi amor, pero tú ya eres tú ahora mismo, mi amor. Sí, mi amor, pero así no. Estamos ahí. Ah, pues tú andas llevándote todo el mundo por delante. No, no, dejes esa bocina pegar. Dale derecho. Ah, pues esto es para todos los coches. Creo que hace mal de todas ellas ellas. No, seguro yo. ¿O te enamoras de este y ella? Yo ni conozco a ti, pues mira cómo va. Y como que ahí ya no tiene frenos. Bueno, la vecina así está mal, oye. Y yo con la peluca floja. Ay, coño. Ay, coño. Tú le dejamos al DNC como loco, porque qué. ¿Para qué están los frenos? Para frenar. Ah, pues si tuve una gente por ahí, ya que usted lo va a llevar por el medio. Dicé, ¿por qué está en el medio? Mira, la calle está difícil. Yo estaciaba, de verdad está haciado en el carro. Yo estaciaba, porque yo trabajo en una compañía. La calle está boba. Pero mire, esa mujer anda comprometiendo cuando vean a ver los hijos de ella o el marido. Porque si ella choca a uno aquí, ¿qué ella va a hacer? Ay, ¿no? Ay, porque usted tiene que pararse, porque usted está viendo gente. Claro, te voy a mandar a alguien que tenga celos, está dando mucha voz al palito. Señor, si usted le gustó el video, denle like, comenta y qué usted opina de esta situación de aquí en la almirante. A los focos y tolentinos tienen que mandar una vaina para que arregle esto. Ya ustedes saben, esto es tatuaje RD. Bendiciones para todo esto, tú el que está viendo esto. Cuídense y póntense bien y trabajen para lograr sus sueños, ya ustedes saben. Amén.